Que después de que tú te haces tu aplicación, chicas, tienes que esperar por lo menos 24 horas sin mojar para nada las extensiones. Porque no tuve así cuidados extremos, que tú digas, me tuve que dormir así, no me tuve que tocar los ojos, no, o sea, pude vivir mi vida normal. Mi duda que yo tenía también, chicas, es qué iba a pasar al dormir. Me iba a levantar con las pestañas todas aplastadas, porque pues yo, la verdad, yo no soy de dormir así como... Hola, hola, chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Mi nombre es Connie, para las que no me conozcan. Y en esta ocasión, chicas, les traigo la reseña sobre las extensiones de pestañas que ya tengo por aquí el video en el canal. Ve a verlo para que le entiendas a este. Bueno, chicas, para empezar, las pestañas a mí me duraron 7 días, una semana exactita, ¿ok? Usándolas como uso las mías naturales, usándolas igualito. Bañándome, saliendo a la calle, no sé, haciendo ejercicio, hago mi quehacer, me duermo, me tallo los ojos, me maquillo. Todo puedes hacerlo normalmente. Como tú vives tu vida así, como cuando vas a un salón a ponértelas así, ¿ok? Por aquí tengo la aplicación, como les comento, por si quieren ir a verlo. Pero yo quise hacer una reseña, porque yo sé que sobre este tema hay muchas dudas que yo también tenía antes de ponérmelas. Sobre cuánto duran, se pueden mojar, qué pasa cuando te duermes, duelen, pican, arden. Si se caen tus pestañas naturales, si se maltratan, si al retirártelas se te van a venir con todas tus pestañas. Y más dudas, chicas, ¿ok? Entonces, les dejo por aquí los clips de los 7 días que les grabé random. Y después, pues ya les doy un poco más de información. O les cuento un poco más sobre cómo me funcionó a mí. Y sobre mi propia experiencia con las extensiones de pestañas en casa, chicas. Bueno, chicas, quiero enseñarles que yo me puse las pestañas el viernes en la noche. Y ya ahorita es lunes, ahorita es temprano, como las 8. Justo me acabo de levantar y vean. Todavía traigo las pestañas súper bien, la verdad. No se me ha caído ninguna. La verdad, chicas, que el pegamento está bien bueno para haber costado tan barato. Y, pues, la verdad que sí parece que fue a ponérmelas a un salón. Me ha encantado. Obviamente, chicas, el viernes en la noche, pues, yo me bañé antes de ponérmelas. Porque ya sabía que no me puedo mojar las pestañas las primeras 24 horas. Hola, hola, chicas. Ya hoy es el quinto día con las pestañas. Y como pueden ver, todavía las traigo completas. Ahorita ando haciendo mi quehacer, por eso ando un poco despeinada. Pero ahorita que termine me voy a meter a bañar. Hola, hola, chicas. Buenos días, me acabo de levantar para enseñarles cómo van mis pestañas. Como saben, yo me las puse el viernes en la noche. Y, pues, entonces, sábado, domingo, lunes, martes. Hoy es miércoles 26. A ver si me ve. Miércoles 26 de junio, chicas. Y vean, mis pestañas están igualitas. Así que se las enseño por abajo. De hecho, yo me hago así en el ojo, vean. Me los tallo. Obviamente no me tallo la pestaña, pero, pues, me tallo aquí el ojo. Y todo, me he bañado, nada más que se me ha olvidado grabarle, chicas, cuando me salgo de bañar. Pero, miren, también aquel otro ojo. Y si le jalo, vean. No se despegan. La verdad que el pegamento está buenísimo. Ya llevo cinco días con ellas. Y yo las veo igualitas que como cuando me las puse. Y yo duermo normal, chicas, tan siquiera. Vean cómo traigo el cabello. De que duermo, pues, normal. De que me muevo y todo. Y no les pasa nada a las pestañas, vean. Hola, hola, chicas. Hoy es el sexto día con las pestañas. Ahorita ya tiene ratito que me levanté. Me puse a hacer mis cosas que tenía que hacer. Ando un poquito enferma. Pero, vean. No se me ha caído ninguna, chicas. Tal vez están un poquito despeinadas. Pero, vean. Y pues, ya casi va una semana, chicas. Mañana se cumple una semana. Y la verdad, pues, duran súper bien. Como les digo, yo me las he mojado. Porque, pues, obviamente te tienes que bañar. Y si, pues, no, por alguna razón no te bañas. Tienes que lavar las pestañas para que no se... No se te acumule suciedad. Y se te haga una infección. Y, pues, obviamente me las lavo, me baño. Y todavía aguantan, vean. Le jalo y no pasa nada. Están súper bien. La verdad, me encantaron. Yo pensé que no iban a durar la semana. Me voy a esperar hasta que se me caigan solitas. Para así decirles cuánto me duró la aplicación. Y como les digo, yo sigo haciendo mi vida normal. Y, pues, bueno, chicas. ¿Qué creen? Que, pues, sí me duraron exactamente una semana, chicas. Vean. Hoy ya es viernes y... Vean. Por aquí están todas las pestañitas. Exactamente me duraron una semana, chicas. Porque, vean. Ya estas, por ejemplo, si le jalo. Vean. Ya, o sea, le jalas y se te sale como cuando traes una pestaña postiza con pegamento este del dúo. Y no se trae tu pestaña natural. Porque el pegamento dio todo lo que tuvo que dar. Fácil, pues, te las quitas. Y es que se siente, se siente que ya no están tan pegadas. Porque los primeros días le dabas el jalón y sí dolía. Mucho. Vean. Lo agarran. Ahí está. Y, pues, así ya quedaron. Ahí están todas. Y, pues, listo, chicas. Sí duran exactamente una semana. Creo yo que están bien para algún evento. Y, la verdad, la aplicación está súper bastante rápido también. Yo me tardé aproximadamente unos 40 minutos en ponérmelas. Así que, pues, para mí están súper padres. Y, como les digo, yo ya como no estaba acostumbrada, ya quería como que se me cayeran. Porque ya, o sea, como que ya. Así que, pues, sí, chicas. Duraron exactamente una semana. Hoy es viernes. Son las 10.40 de la mañana. Y, esto fue todo, chicas. Estuve comentándoles una semana mis pestañitas. Y, pues, bueno, chicas. Me faltó nada más comentarles que mis pestañas naturales están súper bien. Vean. No les pasó nada. Si las jalo. Obviamente no recio, ¿verdad? Pero no se caen. Vean. Bueno, chicas. Después de que ya vieron cómo me fue los 7 días que prácticamente tengo las extensiones de pestañas. Como me las puse el primer día hasta el día 7 que se me cayeron las extensiones estaban igualitas, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí. Y lo que les puedo decir es algo que en el otro video no les comenté. Porque quería hacerles este. Que después de que tú te haces tu aplicación, chicas, tienes que esperar por lo menos 24 horas sin mojar para nada las extensiones. Y con esto me refiero cuando digo para nada es a que, por ejemplo, te puedes meter a bañar. Pero si te bañas con agua caliente, pues el vapor es humedad. Y entonces va a hacer que no selle bien el pegamento, que no se fijen bien las pestañas. Aunque no te las mojes con el vapor, puede, existe el riesgo de que pues se te caigan porque no se están sellando bien. Entonces por lo menos las primeras 24 horas nada de agua, nada de humedad. Hasta que el pegamento o el sellador estén bien sellados. Y ahora sí después de las 24 horas te puedes meter a bañar normal como siempre, lavarte tu cara. Y es muy importante, chicas, que todos los días laves tus pestañas para evitar infecciones, acumulación de polvo, de mugre y todo eso que... No sé si ya han visto videos de extensiones que nunca las lavan y se hacen horribles, ¿ok? Existen productos especiales para lavar tus pestañas, pero también puedes hacerlo con un jabón normal, con la espumita. Lavas tus pestañas, enjuagas con agua y muy importante, secarlas y peinarlas, ¿ok? Bueno, dicho esto, que es lo más importante la limpieza y que no se pueden mojar las primeras 24 horas para que no se te vayan a caer, ¿ok? Mi duda que yo tenía también, chicas, es qué iba a pasar al dormir. Me iba a levantar con las pestañas todas aplastadas porque pues yo, la verdad, yo no soy de dormir así como mucho en la noche, chicas. Entonces yo pensaba que a lo mejor me iba a levantar con las pestañas aplastadas, todas enchinadas, todas feas, pero no. Mi sorpresa, como pueden ver en los clips anteriores, es que las pestañas estaban intactas, chicas. Porque no tuve así cuidados extremos, que tú digas, me tuve que dormir así, no me tuve que tocar los ojos, no. O sea, pude vivir mi vida normal, pero pues sí, ese punto de dormir, todo bien. Bueno, ¿qué otra duda? Bueno, no duda, sino mi propia experiencia, chicas. En el momento en que yo terminé la aplicación, cuando pones el pegamento que les comenté en el video, el pegamento va en la raíz de la pestaña, no tiene que tocar tu piel porque te puede arder o te puede quemar. Puedes hasta ponerte el ojo rojo, tiene que ser en tu pestaña. Mientras tú lo hagas en la pestaña, que pongas el pegamento en la pestaña, no te va a pasar nada, porque es un pegamento especialmente para esta zona. Cuando yo terminé mi aplicación, creo que es normal, sentí como una leve presión. Una leve presión, pero no así, no una presión súper fuerte, sino un poquito así como durito. Pero creo que es normal porque es cuando el pegamento seca, como que te deja la pestaña un poquito. Pero después de poner el sellador, todo bien. Pero siento que si no estás acostumbrada como yo, el primer día sí sientes como un ligero, pero muy ligero. Tampoco vamos a exagerar que sientes el ojo pesado, que ni siquiera lo puedes abrir, no. Un ligero, sientes el ojo ligeramente un poquito pesadito, pues por las pestañas, ¿verdad? Pero eso desaparece después del primer día, la verdad. Se sienten muy cómodos, la verdad. No estorban para nada, no molestan. También otra duda que yo tenía era si el pegamento pica, si el pegamento arde. Y pues la verdad, como les digo, mientras no te toque la piel, no arde para nada. Yo en alguna ocasión, como fue la primera vez que me las puse, al momento de poner el sellador, sí me pasé un poquitito a la línea de aquí que tenemos pegada a la pestaña de la carnita. Y sí me ardió leve, pero pues es normal, ¿no? Porque no te tiene que entrar al ojo. Es como cuando te entra jabón, ese tipo de ardorcito. Después de eso, chicas, no te pica, como te digo, no te duele. No te estorban, no se sienten pesadas para nada. La verdad, son muy cómodas y se ven muy bonitas. Y pues como te digo, ya si tienes un evento, pues ya te levantas un poco más arreglada, más producidita. Y la verdad que sí están bien padres, chicas. Porque la verdad que a mí me costaron bien económicas. En el video les dejé el link. Y como pudieron ver en el blister, me alcanza para varias aplicaciones. Cosa que yo sé que en un salón, pues sí te salen un poquito más caritas. Pero pues sí te duran un mes, si las cuidas bien, ¿no? Un poquito más. Ya tiene mucho que no me pongo. Pues en un salón están un poquito más caritas, pero te duran un mes. Estas te las pones en casa, en la comodidad de tu casa, súper rápido. Te sacan de un apuro porque pues te las pones bien rápido y te duran una semana. Pero pues sí son más económicas. La verdad yo le apuesto más a estas porque no tengo que ir a un salón, hacer cita, todo el rato que tengo que estar ahí, todo eso. Yo me las pongo rápido en mi casa. Bueno, yo soy muy fan de hacerme todo en mi casa, como pueden ver. Me hago las uñas, me hago el pedicure, me peino, me maquillo, me pongo pestañas, me plancho la ceja. Yo soy muy fan de hacerme todo yo sola, a mí me encanta. Entonces yo apuesto más por estas extensiones en casa, ¿ok? Otra duda, chicas, que por ahí yo miré en internet, es que las chicas tienen miedo de que se caiga tu pestaña natural, ¿no? Bueno, les voy a decir. Las pestañas no te las puedes retirar si no tienes un removedor de pestañas. Porque si no tienes ese líquido, sí te vas a arrancar tus pestañas naturales si tú te arrancas la extensión. Entonces no lo hagas por nada del mundo. Tienes, si ya no las quieres traer, si te quedaron mal, a fuerzas tienes que tener esto para que te la remueva. Y no te arranques tus pestañas naturales, ¿ok? Y se me cayeron solitas, la verdad. Ya nada más, como pudieron ver en el clip, le hice así y se salió como si fuera una pestaña postiza que te pegas con el pegamento dúo. Se salió súper fácil y no se me arrancó ni una pestaña. Pero, pestaña, pero porque yo dejé que se cayeran solitas, ¿ok? Cuando yo siento que sí se te pueden debilitar es, por ejemplo, si lo haces cada semana, cada semana, cada semana estártelas poniendo. Siento que si no aplicas algo en tus pestañas para fortalecerlas, pues de alguna manera puede que se te lleguen a caer. Es depende de los cuidados que tú le des, ¿verdad? Porque hemos visto de chicas que al hernizarse las pestañas, pues se les quebran, se quedan sin pestañas. Entonces, es depende de los cuidados que tú tengas, ¿ok? No sé qué otra duda, chicas. La verdad, ahorita no se me ocurre. Siento que son todas las que yo tenía y las que pues pude aclarar, ¿no? Pero si tienes alguna otra duda, déjamelo en los comentarios y yo con gusto te respondo. Espero que les haya gustado el video, chicas, que les sirva y que se animen a ponerse las extensiones porque la verdad es que están bien padres y se ven súper bonitas. Y pues con el blister puedes jugar y hacer miles de diseños, desde la más larga, la más chiquita, de la foxy, las híbridas, las clásicas, las rusas. Puedes hacer muchos diseños muy bonitos, puedes experimentar y puedes divertirte en casa. Recuerden seguirme en mi página de Facebook. Ya tengo página de Facebook, por allá voy a estar subiendo contenido también. Vayan a seguirme, se los agradecería mucho, la verdad. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video, chicas. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta la próxima. Bye.